FUGA IRREAL 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 Deslizar por un Tobolgan Venía bajo a la sombra más profunda No les va a importar Mi internado, buen caudado, ociando Mi finanzado Estás por revincar, yo no te le importe Mientras revientes sin soltar A nadie, a nadie No te le importe 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 O adicto Metido en problemas Enfrío tu ecosistema Tocando fondo, pisando bajo estoy Quiero ubicar, te necesito Y no te espero No te voy a importe No te voy a importe Mi internado, buen caudado, ociando ¡No! ¡Riminalizado! Estás por revientar y a nadie le importa Mientras revientes sin saltar ¡O a nadie! ¡O a nadie! ¡Muchísimas gracias, amigos!